Música Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champán Que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se van Mejor dicho se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche amigo más champán que todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Música Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche amigo más champán que todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue